Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Cotra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La CTA y el PIN, CNT, se reunieron para estrechar vínculos entre Argentina y Uruguay. El vicepresidente de FECOTRA, Marco Silveira, junto a distintos referentes del sector cooperativo de Argentina, participaron de la reunión realizada entre ambas centrales de trabajadores, con el objetivo de estrechar vínculos entre ambos países, con el claro objetivo de fortalecer a los trabajadores. La economía solidaria junto al BAUEN. Tras 11 años de autogestión, los trabajadores del Hotel BAUEN enfrentan nuevamente una orden de desalojo prevista para el 18 de abril. FECOTRA, junto a otras entidades de la economía solidaria, diversas agrupaciones políticas, sociales y culturales, acompañan a los trabajadores en esta lucha por conservar su fuente laboral. Proyecto Aeroespacial permitió mejoras en el Hotel Cooperativo Pipinas Viva. La localidad de Pipinas fue seleccionada como base para el lanzamiento y seguimiento de los prototipos del lanzador espacial Tronador 2. Este proyecto generó un fuerte impacto en todos los emprendimientos de la ciudad, incluyendo el Hotel Cooperativo Pipinas Viva, en donde se alojaron los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. Sobre este tema conversamos con Claudia Díaz, asociada de Pipinas Viva. Quisiera que nos ubiques bien dónde está Pipinas Viva, esta localidad. Pipinas es una pequeña localidad de mil habitantes, que está ubicada en el partido, adentro del partido de Punta Indio, y estamos en la punta norte de la bahía San Borombón, de la bahía que tiene la provincia de Buenos Aires. Bien, bien. ¿De qué vive la ciudad? Pipinas se fundó en 1913 y en 1938 con la llegada del ferrocarril. Exclusivamente que el ferrocarril llegaba para dos estancias grandes, antiguamente había dos estancias y tenían cada una casi 100 empleados rurales y ahí, bueno, criaban ganado, pero también hacían muchas cosas derivadas del lácteo, queso, leche y demás. En 1938 llega Corsemar y en un año y medio levantan una fábrica y se instala Corsemar. Corsemar es una fábrica cementera. Nosotros estamos ahí en Pipinas sobre una mina de calcáreo, que es la materia prima para la elaboración del cemento. Corsemar mantiene sus puertas abiertas desde 1938 hasta 1931, donde Loma Negra compra Corsemar y en 10 años, de 1991 al 2001, Loma Negra se da una estrategia de vaciamiento de la fábrica y de engaño al pueblo y en el 2001 anuncia el cierre de la fábrica definitivo. Nosotros en estos 10 años de vaciamiento que generan Loma Negra, de 3.500 habitantes, solo quedan 900 habitantes. Así que cuando nosotros organizamos el grupo cooperativo de Cooperativa Pipinas Viva, solo había 900 habitantes, 60 casas abandonadas. Así que con esa situación de crisis comenzamos a trabajar con Cooperativa Pipinas Viva. En ese marco es que nosotros vimos la necesidad de comenzar a pensar desde nosotros mismos, generar una fuente de trabajo. Y en esos 10 años que les cuento de vaciamiento de Loma Negra, lo que sucedió es que Loma Negra cuando cerró la fábrica, ya tenía, hacía como 8 años que tenía el Hotel Corsemar Cerrado, que es un hotel que se construyó junto con la fábrica, el Club Corsemar Cerrado, y cuando nosotros vimos esos lugares abandonados, que son nuestros lugares de juego, ¿no? Nosotros transcurrimos nuestra infancia por esos lugares. En ese lugar exactamente nosotros vimos la base de alojamiento que hacía falta para el desarrollo del turismo en la zona. Fue así que, nada, nos propusimos recuperar ese lugar. Así que Pipinas Viva nace con ese objetivo de recuperar el hotel como base de alojamiento, convocando al turista que venga a visitar el Parque Costero del Sur, que es una reserva de biófera que queda a 25 kilómetros de nuestra localidad, que está en una pequeña localidad, igual que Pipinas, pero que se llama Punta del Indio. Así que el proyecto se basa esencialmente en nuestro, el de Cooperativa Pipinas Viva, que nosotros nacimos hace 10 años. Como cooperativa de trabajo recuperamos el hotel, que se llama Hotel Pipinas, con esta intención, ¿no?, de darle la base de alojamiento que no tenía el municipio de Punta Indio. Y ahora con este proyecto de lanzamiento de prototipos han recibido como un impacto nuevo, ¿no?, como un empuje. Sí, sí, sí. Para nosotros esto ha sido poder pensarnos en un punto de equilibrio económicamente hablando y nos ha ayudado a poder pensar y planificar un montón de obras de infraestructura que teníamos que llevar adelante en el hotel porque la construcción es del mismo año en que se construyó la fábrica, de 1938. Así, con el excedente, digamos, que nos quedó luego de los retiros y demás, decidimos hacer obras importantes en el edificio del hotel. Recuperamos los techos, las terrazas del hotel. Buenísimo. Felicitaciones por este trabajo que están llevando a cabo, ¿eh? Y, bueno, que sigan entonces, que este proyecto siga creciendo y que se recupere como ustedes lo sueñan. Gracias. Bueno, muchas gracias. Claudia. FECOTRA Radial. Es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info arroba fecotra punto oro punto ar.